¿Qué es la normativa de seguridad vial? Lo que intentamos hacer es capacitarnos y estar allornados a lo que es la normativa de seguridad vial. También es la primera causal de muerte en personas menores de 35 años. Así que queremos trabajar arduamente en todo esto, lo estamos haciendo por distintas escuelas. Entendemos que la importancia de lo que se está haciendo el día de hoy tiene que ver con una problemática muy particular. Las estadísticas lo que marcan es que todos los chicos, los jóvenes, hasta 35 años, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. La importancia de tomar estos valores de la seguridad vial, de la conciencia, del respeto por las normas jurídicas, son esas cuestiones que nosotros tenemos que profundizar y tomar como propias. Así es la única manera de que en el futuro podamos cambiar estas estadísticas, que es esta situación tan grave. Para nosotros es muy grato y les agradezco que podamos venir a traer conocimiento, a traer educación a través del área pertinente, porque no solamente se trata de conocimientos comunes y corrientes, sino que van sobre el valor más importante que tenemos, que es la vida. Que tengan buen día. Muchas gracias.